Oye, métetele esas a un bateríero en esto, que los demás los pone carterón, el sabor yoco, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, o es chicoqui, porque ya que es un game en loki, este caballo no corre con joqui, baila los ena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no...